Una vida mejor para las personas, sin dejar a nadie atrás. Durante la última conferencia regional de la FAO celebrada en Georgetown, Guyana, los 33 estados miembros aprobaron unánimemente cuatro prioridades regionales interconectadas que reflejan las cuatro mejoras de la FAO, cuatro dimensiones que contribuyen a la transformación de los sistemas agroalimentarios y que guiarán a la organización en América Latina y el Caribe hasta 2026. América Latina y el Caribe es la región más desigual, con niveles persistentes de pobreza rural que afectan desproporcionadamente a las mujeres y a los pueblos indígenas. La exposición a múltiples riesgos que aumentan rápidamente está haciendo que los sistemas agroalimentarios sean vulnerables a diferentes crisis y choques, afectando los medios de vida rurales, especialmente para la agricultura familiar. En América Latina y el Caribe, el 25% de la población se identifica como indígena o afrodescendiente, mientras que las mujeres constituyen el 36% de los trabajadores del sistema agroalimentario en el mundo. Por eso en la región, la FAO trabaja por una mejor vida, priorizando una transformación rural inclusiva a través de acciones dirigidas a acelerar la inversión y la cooperación internacional. Erradicar la pobreza rural y reducir las desigualdades es fundamental para impulsar un desarrollo económico que ofrezca oportunidades para todos. Trabajemos juntos para reducir las desigualdades para un futuro más sostenible y resiliente.